Efraín, ¿cuánto mide este lienzo? ¿Dónde se ve, profesor? Ya, para ver el tamaño del lienzo hacemos lo siguiente. Nos vamos al menú imagen, tamaño de imagen. Y acá nos aparece ancho y alto. 8.694. Ya, pero vamos a ponerle en píxeles, le ponemos en píxeles, ¿ya? Vamos a trabajar siempre, lo trabajamos en píxeles. Si ustedes ven ahí otra medida que es centímetros, milímetros, lo cambian siempre a píxeles, ¿ya? En píxeles, ¿cuánto tiene el ancho y el alto, Efraín? El 126. Tiene anchos, sí, 126 y de altura, stay 26. No se olviden eso, ¿eh? Ahí tienen, esta es la medida del lienzo en píxeles. Ya, le hacemos OK.